Vamos a conversar en breve de un asunto que ayer estábamos planteando, que es el caso de los policías, que como ustedes saben, hemos visto dos casos y me hablan de otro caso, donde a la hora de la pensión pierden el seguro médico. Eso no debe ser así. Yo he invitado en el día de hoy a quien fue director, consultor jurídico más bien, de Cisarril, de la superintendencia. Estoy tratando de conectar con él. No sé si el señor Francisco Aristi, usted me escucha. Me gustaría que verificara su cámara porque no lo estoy mirando. Él está verificando su cámara. A ver, todavía no lo estamos observando. Para poder entrar con usted. Sí, yo estoy mirándolo y efectivamente no tenemos imagen en pantalla. Recuperamos. Si no, podemos hacer un intento. Porque como este es un tiempo, digamos, breve, vamos a ir a la pausa siguiente. ¿Tiene una fotografía? Ah, vamos con una fotografía de él. Vamos a ponerle una fotografía. Olvídese de la cámara. No se preocupe que aquí le buscamos la vuelta a todo. Gracias. Bueno. ¿Usted me escucha, Dí? Sí, le estoy escuchando. Ya pueden subirle que él va a estar hablando. Vamos a escucharlo. Me gustaría que usted explicara a la gente el oficio que usted tenía. Esa labor de consultor de Cisarril, consultor jurídico, es importante, es relevante. Usted tiene que bregar con todas las leyes, resoluciones y normas de la seguridad social. Sí, correcto. Gracias por la invitación, Dí. Yo he prestado servicio, vamos a decir, para los seguros sociales y la seguridad social. Durante 26 años presté servicios. Y para el Estado durante 32 años. Yo tuve ocho años en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Lo que era antes la caja, la tendencia en la caja del seguro social. Y tuve dieciocho años en la superintendencia de salud y riesgos laborales. Desempeñándome como director jurídico desde el mes de junio del año 2007 hasta el medio de abril del año 2021. Entonces me gustaría, y perdone, que yo creo que es la función así más contundente y fueron muchos años todo lo que ha tenido la Cisarril de vida, que usted nos explicara, yo le mostraba ese caso. Y yo debo decir que ese caso que fue el del coronel Pineda Reyes ya está resuelto. Pineda Reyes trabajó durante 38 años en la administración pública. La mayor parte de su vida en la Policía Nacional salió como coronel con hoja limpia, que es un récord. Y cuando sale, no le salió de inmediato su pensión. Acaba de salirle hace dos meses, duró cuatro meses sin un chele. No le han dado sus prestaciones todavía. Y de repente le descubren un cáncer, o el inicio de un cáncer. Y cuando fue a la Senasa, a la central de Senasa, o sea a la oficina central de Senasa, una joven le atiende y le dice que no, que no le toca, que no le cubre el seguro. ¿Qué pasa con él? Él ya le están dando, le reconocieron que tiene derecho, le han autorizado los procedimientos. Pero podríamos tener otras personas como él. Aristi, en la misma situación me gustaría que usted le dijera a los policías cuáles son las normas en este momento para aquellos que se retiran respecto a su seguro familiar de salud. Ok. Mira. Ok. Cuando investigamos la situación de ese afiliado, resulta que él estaba afiliado al seguro familiar de salud del régimen subsidiado. Usted sabe, Edi, que el presidente de la República, en el pasado año, dispuso, se trazó como misión afiliar a dos millones de personas al régimen subsidiado. Bueno, ¿qué resulta? El Consejo ha visto una resolución, Edi, donde aprobó que desde que una persona deja de cotizar para el sistema, para el régimen contributivo, es decir, desde que lo bajan de la TCS, de la tesorería de la... Se nos pierde un poco la... ...de que le dan salida, porque dejó de trabajar. Automáticamente, esa persona queda afiliada al régimen subsidiado. Es muy probable que ese afiliado, cuando pasó a pensionado, lo sacaron de nómina de la Tesorería de la Seguridad Social y quedó automáticamente afiliado al régimen subsidiado. ¿Qué resulta? Como bien tu señal, Edi, a él lo pensionaron hace cuatro meses y él solicitó a Senasa afiliarse al Plan de Servicios de Salud para Jubilados y Pensionados de la Policía Nacional. Que tiene los mismos derechos que si estuviera trabajando. Exacto. Tiene la misma cobertura del Plan Básico de Salud del Seguro Familiar de Salud. ¿Qué resulta? La Ley 8701, en el párrafo del artículo 140, establece que el Consejo Nacional de Seguridad Social establecerá, aprobará el aporte porcentual de los pensionados del régimen contributivo para el seguro familiar de salud. ¿Qué resulta? El Consejo no le ha dado cumplimiento al párrafo 2 del artículo 140 de la Ley 8701. Entonces, cuando los trabajadores son pensionados por vejez o por sobrevivencia, una pensión de sobrevivencia al cónyuge y a los hijos, pierden la cobertura del Seguro Familiar de Salud, del Plan Básico de Salud del Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo. En esa situación están más de 6.000 pensionados del INAVIMA y también los pensionados de Hacienda, que son pensionados por vejez. Y también los pensionados de la AFP, que creo que andan por 40, más o menos, 50 pensionados por vejez por las AFP. ¿50? ¿50? ¿50 personas? ¿50 personas? Sí. Sí, porque tú sabes, Edi, que es el sistema nuevo. La ley establece que para la pensión por vejez tiene que haber acumulado 30 años de cotización, es decir, 360 cotizaciones y 60 años de edad. Pero también la ley establece que podrán ser pensionados por vejez aquellas personas que hayan cumplido 55 años, hayan perdido el empleo y hayan acumulado un fondo suficiente que le garantice una pensión por lo menos superior al 50% de la pensión mínima. Es decir, Edi, que a partir de los 55 años, ya una persona, si quedó desempleado, puede solicitar su pensión. Pero claro, la pensión que le van a otorgar es de acuerdo a los fondos que tiene acumulado en su cuenta de capitalización individual. Entonces, ¿qué resulta con los miembros de la Policía Nacional? En vista de que el Consejo Nacional de Seguridad Social no ha aprobado el aporte porcentual de los pensionados para el Seguro Familiar de Santu, en el año 2016 se aprobó, fue promulgada la ley 590-16, que es la ley orgánica de la Policía Nacional. Ahora, en esa ley se estableció, en el artículo 146, le dio facultad a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales para crear un plan de servicio de salud para los pensionados y jubilados de la Policía Nacional. Se pierde la voz. No, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Sí, esa lo presentaba yo ayer, la resolución, mediante la cual los policías tienen derecho inmediatamente a que Senasa los ubique como en ese plan especial, que es donde debería estar esta gente, donde debió estar este policía. Bueno, nosotros estamos diciendo, doctor, que ahí está fallando un poco incluso el servicio de recursos humanos de la policía. Cuando un policía sale, ellos deberían decirle, mira, aquí hay un fondo especial, estos son tus derechos, hacer lo mismo que hacen cuando acechan a la gente si llega tarde. Resolver. Mire, me están haciendo una pregunta, tenemos que irnos ya a la pausa rápidamente, pero me están haciendo una pregunta. Si yo tengo una persona, su madre es pensionada, ella quiere pagar su seguro. Bueno, supongo que la puede tener en su seguro. Pero si usted trabaja, puede siempre tener a su padre, pagar el per cápita de la madre, y ella va a seguir en el régimen contributivo. Eso se puede. ¿Cierto? Sí, por supuesto. El pensionado tiene derecho a afiliar a su cónyuge, siempre. Sí, pero ella habla al revés, doctor. No de que el pensionado esté asegurando, sino que como ella quiere que esté en el contributivo de ella, por ejemplo, si yo estoy trabajando, quiero tener a mi madre o a mi padre, entonces yo lo inscribo, y él está ahí. Eso está contemplado, yo lo vi en la normativa. Pero mire... Eso es correcto. No... Solamente... ¿Sí? Pero tiene que pagar a Edi 1167,81. Todos los meses. Porque como los padres no forman parte del núcleo familiar, se supone que el núcleo familiar lo conforman los cónyuges y los hijos. Perfecto. Entonces, si un hijo quiere afilar a su padre o a su madre... Paga lo que cuesta. ...o a sus suegros, tiene que pagar el costo per cápita del plan básico de salud, que son 1167,81. Pero todos sabemos que eso es una riqueza, que eso vale la pena. Doctor, yo tengo que irme ya a dejarle... Otro día vamos a conversar con usted personalmente en este estudio para que le responda las preguntas a la gente. Le agradezco la distinción de responder este llamado. Tiene problema la comunicación del doctor. Al final escuchamoslo. Muchas gracias, Francisco. Aristi fue consultor de Cisarril. Vamos a la pausa. Regreso de una vez. Me dicen que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!